Luego de que la semana pasada habitantes de San Juan Bautiza Tatlauca exigieran a la Dirección de Servicios Normativos Internos su participación en las elecciones para elegir a las autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres, al asegurar que en las elecciones del pasado 13 de octubre la participación de las mujeres les fue negada. Ante este panorama, Jesús Alberto Cervantes Ramírez, representante del partido Nueva Alianza en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, reprobó estas acciones por lo que exigió respeto a su participación. En primer lugar, decirles a ustedes que una de las participaciones que se han tenido al interior de este Consejo General, tanto de representantes de partidos políticos como de consejeros que integran este Consejo General, pues va encaminado a hacer un pronunciamiento y un llamado a las distintas autoridades municipales de nuestro Estado de Oaxaca a que respeten esta participación constitucional que tienen las mujeres para elegir a sus autoridades municipales. El artículo primero constitucional establece una prohibición a toda clase de discriminación, en este caso a una discriminación por razón de sexo o de alguna condición específica que puedan tener las mujeres. Nosotros estamos de acuerdo en que se incluya a las mujeres en esta, vamos, de una u otra manera en esta posibilidad de elegir a sus autoridades municipales. Asimismo, enfatizó que las leyes y las autoridades electorales y jurisdiccionales deben velar por los derechos de las mujeres y de esta manera garantizar la participación en condiciones de equidad. Realmente se han presentado algunas situaciones complicadas en nuestro Estado, sobre todo porque hay situaciones ancestrales, añejas. Hace rato en la sesión se discutía precisamente el caso de Santiago Choapan, donde de una u otra manera también se estaba prohibiendo la participación de la mujer, se estaba en un momento dado también prohibiendo la participación de los ciudadanos mayores de 60 años en la elección de sus autoridades. En ese sentido creemos que deben incluirse a todos los sectores y desde luego condenamos que aquellas personas que abonan a la protección de los derechos de las mujeres sean también reprimidos de una u otra manera por las autoridades municipales, pues vivimos en un Estado democrático donde deben de prevalecer los derechos fundamentales y el respeto a las garantías individuales. Informo para MBM Televisión, Angélica Colina.